¿Qué sale con flash? ¿Tiene flash, no? Sí, tiene luz, porque le pusiste modo nocturno Ahí está Dile a Sentate Sentate porque no sale y sale la cabeza cortada Hacelo así después, cuando papá sopla La vela, haces así Hacelo así ¡No! Hay que cantar Hay que cantar Luchy, hay que cantarla fácil, porque papi se compranía Un, dos, tres Un, dos, tres Que lo cumpla No, hay que cantar la canción, Luchy Ya está Que lo cumpla Muy bien Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla papito Que lo cumpla feliz Dale, mamá ¿Tienes deseo? Dale, Luchy Muerte ¡Bravo! Y la van a ser tu corazón Mua 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 I ¡Gracias!